La constelación de Orión es una de las más reconocidas en el mundo, con el cinturón bien marcado y su arma de cazador. No todos conocemos la historia de Orión, le atribuimos su muerte a un escorpión que lo acompaña entre las estrellas, pero esta es sólo el final de su vida. En la mitología griega, Orión fue un gigante que, según algunas versiones, fue engendrado por Poseidón, el dios del mar, y Aureale, la Gorgona. Orión destacó entre todos los héroes existentes por su tamaño y su fuerza. Era tan grande que cuando se entraba en los mares más profundos, el agua no le llegaba más que hasta los hombros. En la Odisea de Homero, Orión era un experto cazador, siempre con su arco, mazo o espada, y a veces con alguna presa o la piel de un animal, siempre acompañado de sus perros de caza, el Can Mayor y el Can Menor. En la Iliada se describe como una constelación y la estrella Sirio como su perro de caza. Debido a su afán por la caza, viajó por ciudades y territorios llegando a Kios, donde gobernaba el rey Enopión. Fue recibido gratamente en el palacio de Enopión, conoció a la princesa Merope. Orión se enamoró de ella y le pidió al rey que le permitiera casarse con ella. Orión no lo tendría nada fácil, pues Enopión amaba a su hija y no quería que nadie la desposara. Entonces, el rey maquinó un plan para deshacerse de Orión. Encargó al gigante cazador matar a todas las bestias salvajes que acechaban Iria, y como recompensa le entregaría a Merope. El rey quedó sorprendido al ver que todos los días Orión regresaba al palacio a entregar a Merope las pilas de las bestias que había cazado. Cuando terminó, Orión reclamó a Merope como su esposa, pero Enopión trató de evadirlo diciéndole que aún quedaban algunas bestias vivas. A sabiendas de que lo estaban engañando, Orión bebió el vino que guardaba el rey y se embriagó tanto que violó a Merope sin pensar en las consecuencias. El rey enopión contempló enfurecido a Orión recostado al lado de su hija. Ordenó que, en cuanto despertase, él mismo aprovecharía la situación para sacarle los ojos como castigo por la violación de su hija. Aparte, lo dejó abandonado en la playa. Sin vista, Orión marchó entonces directo a través del mar, hasta las islas del Ebnos, donde fue atraído por la forja de Festo, quien aceptó cederle como lazarillo a su ayudante Cedalión. Así, guiado por el muchacho, Orión regresó al mar y caminó hacia el este para encontrarse con el sol. Orión recordó que en una de sus viajes a Oriente se decía que si veía el rostro a Helios, el dios del sol, recobraría la vista. Es así donde emprende un largo viaje con Cedalión. Ambos llegaron a la parte más lejana del océano. En ese momento Orión giró su rostro a donde resplandecía Helios y así recuperó sus ojos y la visión. De esta manera decidió volver a Kios, pero antes de llegar, hizo una escala en Delos, donde la diosa Eos se enamoró de él. Eos acompañó a Orión a Kios para vengarse de Enopión, pero el rey estaba escondido en unas habitaciones subterráneas y pudo huir de Orión. El gigante pensó que el rey había huido a Creta a buscar a Ciro en el reino de Minos. Viajó a la isla donde se encontró con la diosa Artemisa. Antes de llegar a Iria, cuando ambos se conocieron, Orión no llegó a sentir lo mismo por Eos. Aún así, accedió a acostarse con ella en una isla consagrada al dios Apolo, quien no consentiría el acto entre Eos y el cazador. Este dato nos ayudará a entender el final de su vida. Siguiendo con la historia, la diosa Artemisa admiró las capacidades de Orión y le pidió que abandonara su búsqueda de venganza y mejor se quedara a cazar con ella. Apolo no olvidaba lo que Eos y Orión habían hecho en su isla. Acudió a la diosa Gea en busca de venganza. Gea le contó que Orión era un cazador presumido que se jactaba de asesinar a cualquier bestia salvaje. De esta manera, Gea envió a un escorpión gigante a matarlo. Mientras Orión disfrutaba de la caza en la playa, fue en ese momento cuando se le apareció un escorpión gigante. Orión se lanzó contra él, pero notó que su coraza era más fuerte que su flecha si lanza. Asustado, se lanza al mar para huir. Mientras tanto, Apolo buscó a Artemisa y le contó que un cazador, Candaor, iba a Delfos a por Opis, una sacerdotisa suya, para corromper su virginidad. Artemisa se apresuró a lanzar la flecha al cazador sin darse cuenta que Candaor era el nombre Beocio de Orión. Cuando vio el cuerpo flotante de Orión, lloró desconsoladamente. Como consuelo, Artemisa levó a Orión y al escorpión al firmamento, convirtiéndolos en constelaciones. Y hasta aquí la historia de hoy, si te ha gustado deja tu like, comparte este vídeo con tus amigos y no te olvides de suscribirte. Yo soy Alekai y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!